Juan 8 31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En el mensaje anterior nos gozamos en grande manera meditando en Mateo capítulo 12 verso 30 que dice, el que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama, nos dimos cuenta de la necesidad de declararnos del lado del Señor, nos dimos cuenta que en este mundo solamente hay dos grupos de personas. Un grupo es aquel que recoge con el Señor, un grupo es aquel que cosecha con el Señor, un grupo es aquel que se preocupa por reunir el rebaño y otro grupo es aquel que se preocupa por dispersarlo. Un grupo de hombres y mujeres son aquellos que se preocupan de buscar el bien por los demás, un grupo es aquel que se preocupa siempre por llevar del mensaje a la gente para que cambie y para que sea feliz. Y el otro grupo es aquel el cual está buscando pervertir a la gente. En el mensaje anterior nos dimos cuenta la necesidad de definirnos de qué lado estamos y si estamos siempre claudicando entre dos pensamientos, pues hacer una decisión porque el tiempo es corto. No podemos esperar al día de mañana, este es el momento que nosotros debemos vivir, este es el momento que cuenta. Yo no puedo contar con el día de mañana, ni puedo contar con el día de ayer. El día de ayer ya pasó, bien o mal que lo haya vivido ya pasó, el día de mañana es incierto. El día de hoy aquí lo tengo y es que quiero servir a Dios con todo mi corazón. Hoy es cuando Dios te hace una invitación y me hace una invitación a recapacitar. A darnos cuenta dónde estamos, qué estamos haciendo, qué queremos, qué no queremos. Y no solamente a pensarlo, no solamente llegar a una conclusión, sino a actuar conforme lo que nosotros sabemos que nos conviene hacer. Recuerde la escritura, Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo he escuchado muchas enseñanzas en el tiempo que tengo de convertido. No hace mucho me llegó una carta de un predicador y me dice, es una lástima que usted esté predicando a la gente que se mantenga firme en el camino. Porque si alguien le da la espalda al Señor, ya no tiene ninguna oportunidad. Y usted dice, está en contra de la palabra de Dios. Que Dios dice que lo que Él da ya no lo quita. Y que aquel que Él recoge y tiene en su mano, nadie lo arrebata de su mano. Y me criticó porque yo estoy predicando. Que se mantenga firme todos los días sin darle la espalda al Señor. Porque es la única forma que usted y yo estaremos con Él eternamente y para siempre. Porque no se puede estar con Él al final si vivimos una vida de inmundicia en la tierra. El Señor Jesús les estaba diciendo a los que habían creído en Él. Aquel que cree en Jesús ya ha vivido allá afuera. Ya ha valorado lo que es el mundo y lo que es el camino de Dios. Dice que Él les dijo a los que habían creído en Él. Juan 8.31 Si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. El Dios al que yo les sirvo es un Dios celoso. El Dios al que yo les sirvo no anda con jueces. El Dios al que yo les sirvo no sabe de bromas. El Dios al que yo les sirvo es Dios. Es Dios. Es el Señor. Es el que manda y el hombre obedece. Es aquel que no sabe con bromas que yo ande con bromas con Él. Es un Dios serio. Y Él me dice en su palabra. No es algo que yo inventé. Él les dijo a los que habían creído en Él. A todo esto cuantos han creído en Él. Cuantos han creído en Jesús. Con todo su corazón cuantos han creído en Jesús. Escucha eso. Él les dijo a los que habían creído en Él. A los que no han creído en Él. ¿Cómo les van a comentar algo? Si ni le conocen, si ni le respetan, si ni le quieren, ni le entienden. Pero aquellos que habían creído en Él les dijo. Si ustedes permanecieran en mi palabra. Serían verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les dijo con eso? Pueden hoy creer y el día de mañana darme la espalda. Y de todas maneras pueden presentarse como mis discípulos. Eso no dijo el Señor. Él dijo. Si ustedes permanecieran. Se mantuvieran. No dieran la espalda. Estuvieran de pie. Estuvieran de frente al Señor. Y de espaldas al pecado. Si ustedes permanecieran. Si ustedes permanecieran en mi palabra. Serían verdaderamente mis discípulos. Solamente hay una clase de discípulos de Jesús. Los cuales Él reconoce como discípulos. Y son aquellos que en este momento. El día de hoy. Ahora. Es que están de pie. Glorificando su nombre. Y se mantienen rechazando al pecado. Y se mantienen glorificando su nombre. ¿Cuántos están con Cristo? ¿Cuántos están con Cristo? Miren un aplauso al Rey por verlo de eso. ¿Quién está ahí con nosotros? 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es algo serio. Si ustedes permanecieran en mi palabra. Serían verdaderamente mis discípulos. A mí me dice muchas cosas esa escritura. Entre tanto que permanezcas guardando mi palabra. Puedes llamarte discípulo mío. Pero no puedes llamarte discípulo mío. Si no estás guardando mi palabra. No puedes decir que eres discípulo de Jesús. Cuando andas haciendo el mal. Solamente cuando se anda haciendo el bien. Se puede decir que es discípulo de Jesús. Cuando se hace el mal. Y se dice que es discípulo de Jesús. Entonces está imitando al cristianismo. Está suplantando al cristianismo. Pero Dios nos llama a ser verdaderos discípulos. Si permanecieras en mi palabra. Si siguieras permaneciendo en ella. Entre tanto que permanezcas guardando mi palabra. Vas a ser verdadero discípulo. No se puede de otra manera. Yo creo que ni el mismo hombre se siente bien. Ni la misma mujer se siente bien. Es necesario con toda libertad decir. Soy hijo de Dios. Soy discípulo de Jesús. Y si no estamos bien definitivamente decir. Le he dado la espalda al Señor. No estoy bien. Pero quiero ponerme bien. Quiero reclamar al Señor. Que me de un lugarcito. Y quiero apartarme de la maldad. El asunto es saber de que lado estamos. El Señor nos dijo en el mensaje anterior. El que no es conmigo es contra mi. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros estemos con él. Debemos mostrárselo. Desde el momento que nosotros estemos haciendo. Lo que no es su voluntad. Estamos en contra de él. El decir quizás mañana le sirva bien al Señor. Es decir no me interesa servirle bien. Dios es celoso. Al Dios que yo le predico. Al Dios que yo le presento. Es un Dios celoso. Es un Dios especial. Es un Dios que dice. Yo no comparto mi gloria con nadie. Es un Dios. Es un Dios que no va de acuerdo con el pecado. Es un Dios que desde que nos llama. Nos dice. El mundo les va a aborrecer. Porque a mí me aborreció. Antes que a vosotros. Todo aquel que ama a Jesús. Tiene que ser aborrecido. Por el sistema del mundo. Porque aquel que ama a Jesús. Le echa en cara al mundo su pecado. En el Señor no hay gente especial. En el Señor no hay personajes. Que visten muy bonito. Y que tienen muchas propiedades. Y que son exentos. De redarguírseles. De reclamar de su proceder. Dios no tiene consentidos. A Dios no lo impresionamos. Con riquezas de la tierra. Satanás llegó con el Señor. Y le dijo mira. Todos estos reinos te doy. Si postrado me adoras. Tanto. El Señor le hubiera dicho un miserable. Pues que piensas tú. Que crees que estoy ansioso. De tener reinos. Tanto. El Señor les dijo a los sacerdotes. Y a los judíos. Yo tengo un reino. Pero no es de este mundo. Mi reino es el reino de los cielos. Mi reino es el reino eterno. Mi reino es el reino de gloria. Donde le iba a impresionar. Lo que le mostraba Satanás. Pero a Dios no se le puede impresionar. No importa que el hombre tenga dinero. Y tenga propiedades. Y tenga autoridad en la tierra. Había un rico que tenía autoridad en la tierra. Y tenía propiedades. Y era un gran señor. Y le hacían fiesta todos los días. Y había abundancia de todo. Sin embargo. Cuando llegó delante de la presencia de Dios. Fue el más miserable. Y nadie lo podía librar. Y su dinero. No le servía de nada. Y sus propiedades no le servían de nada. Porque salió sin llevarse nada. Qué tremendo es el Señor al cual yo le predico en este caso. Él directamente nos llama la atención. Y nos dice de qué lado estás. Hoy el Señor nos habla. Hoy el Señor nos habla. Y dice la escritura. Aquellos que habían creído en él. Les dijo. Si permanecieran en mi palabra. Serían verdaderamente mis discípulos. Solo los que permanecen guardando mi palabra. Son los verdaderos discípulos. Pero Señor no puedo ser discípulo. Si yo te digo que te amo. Y él dice. Para qué me dices que me amas. Si no haces lo que yo te digo. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entrará. Al reino de los cielos. Sino aquel que haga. Que ponga en práctica. La voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. No por decirle que amo. Vamos a estar en el reino de los cielos. Sino por practicar. La voluntad de Dios. Que estaremos en el reino de los cielos. Puede darle un aplauso al Señor. Para los cielos. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay iglesias donde no me dejarían predicarles este mensaje. Porque hay muchos personajes que no se les puede mirar a la cara. Y no se les puede decir que están mal. Que se humillen. Y el pastor los defiende. Oiganme no. Yo tengo que hablarle la verdad. Si no un día voy a estar delante de Dios. Y Dios me va a decir. Apártate maldito. Si te dejé hacer un trabajo. Y me fuiste infiel. ¿A qué vienes? Amén. 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 Y celosamente mi palabra Es como lo que nos dice nuestro padre O nuestra madre Hijo hace esto porque esto es lo que conviene Y nosotros decimos No lo hago porque no quiero hacerlo Y como vas a decir entonces Que yo soy tu padre o soy tu madre Si no haces lo que yo te digo Con que libertad me vas a pedir algo Si no tienes derecho No te sientes con libertad Que precioso es cuando podemos levantar Nuestras manos Que precioso es cuando podemos levantar Nuestras manos Nuestro corazón a Dios Y decirle Dios mío aquí estoy Te amo Señor Te glorifico mi Dios Siento tus caricias Siento tu presencia ¿Por qué lo sientes? Porque le eres fiel Y aún hay veces que Cuando uno le es infiel El Señor le sigue bendiciendo Anda hijo Y hay veces que cuando vemos Alguien que es bendecido Y sabemos que anda mal Decimos Esa no es bendición de Dios ¿Y cómo sabes que no es bendición de Dios? Porque es malo Porque es mala Si Dios no nos da algo Porque somos buenos También a aquellos que están viviendo mal Les da una bendición Pero no les bendice Porque quiere bendecir sobre la maldad Les bendice Para que se den cuenta Que los ama Y que quieren que se aparten de ahí Y que les sirvan Y que tengan un oliva En esa vida De maldad y de miseria Y un aplauso Recuerde esto Si permanecieras En mi palabra Serías verdaderamente Mi discípulo Es necesario No solamente un día El carcelero en Filipo Le dijo a Pablo Y a Silas Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y le dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y hay mucha gente Que ha interpretado mal La palabra Le dicen Usted crea Y ya no se preocupe Toda su familia Será salva Déjeme decirle Si usted no les predica La palabra Se pueden ir al infierno Porque no van a ser salvos Hasta que escuchen La palabra Crean a la palabra Por ellos mismos No por el hecho No por el hecho que yo haya creído Mis padres y mis hermanos Se van a salvar Sin palabra Porque dice la Biblia Porque dice la Biblia Que el carcelero Después de eso Reunió a su familia Para que Pablo y Silas Les predicaran la palabra Y al oír la palabra Se convirtieron al Señor La promesa La promesa se cumple Sobre la palabra Predicada No solamente Porque yo creo Ellos son salvos Que creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Que tú Predica de tu familia Que tu familia Se va a convertir Y va a ser salva también ¿Estamos atendiendo? Amén Muchos otros Interpretan mal Escritura Porque dice Creer en el Señor Jesucristo Y serás salvo Entonces dice Yo ya creí en el Señor Yo ya caminé Cinco años Con el Señor En esta temporada He tenido Algunas resbaladitas Por ahí Me he metido Con dos o tres mujeres Que no son La mía Pero Es una recaída Por ahí Pero como ya Creí en el Señor Y ya soy salvo Pues no hay ningún problema El Señor No me va a quitar Lo que ya me dio Sin vergüenza Vergüenza Había de tener Y había de ser Fiel al Señor Porque no solamente Es salvo El día que creyó Recuerde que el Señor Dice Y el que es Perseverable Hasta el fin Este Será salvo Todavía falta Llegar a la mente Y al final Tiremos de llegar Aleluya Glorificando El nombre del Señor No vamos a esperar Llegar con infundicia Porque nos puede lanzar El Señor Al lago del fuego Cuando dice el Señor En su palabra dice El que creyere Será salvo Más bien debe decir El que siguiera creyendo Porque yo puedo creer hoy Y el día de mañana No Pero debe decir la palabra El que siga creyendo Hoy Por la noche Otro día por la mañana Otro día por la tarde Se mantiene creyendo Por la noche Se mantiene creyendo Se encuentra aquel hermano Y le dice ¿Cómo te sientes? En victoria Todavía amas al Señor Lo amo Lo a todo Lo glorifico Él es mi vida Y hay otra cosa Para mí Que tiene un corazón No es ese El que se mantiene En salvación El que anda en pecado El que anda en pecado A mí me dijo un hombre Vengo a que ore por mí Me dice Porque cada vez Que vienen los evangelistas Grandes Yo voy Y me hacen una liberación Y les doy una Mi ofrendita De dos mil dólares Porque son siervos especiales Y me hacen una liberación Y yo me quedo muy bien Pero a un cierto tiempo Ya me siento otra vez igual Y ahora Como no han venido Esos siervos Pues vengo a usted Hermano Rodríguez Y aquí traigo mi seque De dos mil dólares Y le digo Siéntate Y lo miro a los ojos Y le digo Me parece que tú eres Muy enamorado Y me dijo Un hombre muy elegante Y me dijo Hermano ¿Cómo supo Que esa es mi debilidad? Tu debilidad Le dije Tú eres un sinvergüenza Tú no necesitas liberación Y yo no sé Por qué los grandes siervos No te lo han dicho Si tú lo que necesitas Es convertirte Y me dijo Pero hermano Yo hablo en lenguas Y qué importa Que hables lenguas Si has recibido El Espíritu ¿Por qué no le haces Caso al Espíritu? ¿De qué decirle Que tengas al Espíritu? Si eres rebelde A la voz del Espíritu Que tenía su cheque En la mano Como que me iba a lanzar Sobre su cheque Miserable dinero Que me quema las manos Prefiero 20 centavos De un santo Que 10 millones De un impío Porque de nada Me van a servir Le dije Guárdese su dinero Pero permítame Regalarle esta verdad Si usted no se convierte Se va a ir al infierno No importa Quien venga y le ore Usted no necesita Liberación Necesita convertirse Y tener vergüenza Pero hermano Rodríguez A mí me gustan las mujeres ¿Y qué cree Que a mí me gustan Los hombres o qué? Si a mí me gustan también Pero a mí me dieron una Y con esa tengo Soy feliz Y me hechazo Y además Me hechazo Y toda la gloria A Dios con libertad Y a mí me gustan Seguro con su caso Y a mí me gustan Todos su caso Aleluya Por eso el diablo No me quiere Porque le grito Sus verdades El Señor es claro En su palabra Dice Si ustedes Permanecieran En mi palabra Serían Verdaderamente Mis discípulos No es fácil No es fácil Ser verdaderos Discípulos De Jesús No es fácil Hay que vivir En la tierra Como que somos Como que somos del cielo Hay que vivir En la tierra Negándonos A las cosas De la carne Sabiendo que todavía Nos llama la atención San Pablo San Pablo dijo Estamos en la carne Pero no militamos Según la carne Quiere decir Nuestras armas De ministra No son carnales No estamos sirviendo Con la carne Sino con la vida Espiritual Una cosa Que quiero decirte Hermano Hermana Todo cristiano Tiene que colgar La carne Al entrar Se acaba La vida De inmundicia Hay que decirle No Entrando al camino Y colgando La carne En la cruz Entrando al camino Ahí en Romanos Capítulo 6 Dice Sabiendo esto Que vuestro Viejo hombre Fue crucificado De la cruz Tienes que saber esto Que el antiguo hombre Fue clavado En la cruz Y ahí está colgado No está muerto No está aniquilado Se quiere desclavar Se quiere vagar Te quiere activar Pero que precioso Es cuando entramos Y el mundo nos ofrece Anda cósate Y tú le dices No Pero tienes deseos Si Pero la palabra De Dios es Que si mi ojo Derecho Es causa De tropiezo Me lo arranque Aleluya Porque mejor es Que entre al reino De los cielos Con un ojo A que todo mi cuerpo Vaya al infierno Cierto tengo Estos deseos Por la carne Que tengo Pero rechazo Esa invitación No la acepto Y maltrato La carne Y le digo Ahora te sometes Pero no te voy a dar Lo que pides Aleluya Yo creo que muchos líderes A veces No quisieran que yo Revelara estas cosas A veces los miembros Lo ven a uno Como si uno fuera Un Dios No hermanos No anden viendo Estas cosas No hay tal cosa Somos hombres Somos hombres Con luchas Y pruebas Como ustedes A mi me dicen No anden diciendo eso Hermanos Dentro de este cuerpo Hay pasiones Que si yo no las gobierno Por el Espíritu A mi me gobierna Y vienen Y hay pensamientos Que cuando menos Acuerdos Ya se acomodaron Y tengo que echarlos Fuera Como las aves De rapiña Que están queriendo Comer Porque si no Acaban conmigo Y a veces Pues sacaron Hay veces Que la carne Dice Para que andas Trabajando Tanto Carnita No hay tiempo De que te goces No tengo tiempo De llevarte Si quiera Comprarte Un traje Nuevo A veces Me dice Mi esposa Hijo Cómprate Un traje Para que Un hermano En la iglesia Un día dijo Hay que levantar Una ofrenda Para comprarle Otro saquito Al hermano Yo soy feliz No le ando Causando Lástimas A nadie No ando Desnudo Si me ve Todos los días Con un traje De la gloria Dios No me siento mal Ando vestido Ando calientito Como usted quiera Y a Dios Aleluya Estoy feliz Y me puedo Poner un traje Cada día Nuevo Porque ustedes Dan para ello Pero me gozo Con mi ropita Le dijo Un muchacho A su novia Novia Me caes Muy bien Porque me quedas A la medida Como mis zapatos Viejos La ropa vieja Es más sabrosa Así es Aleluya A veces uno No quiere tirar La ropita vieja Tan bonita Tan suave Que me queda Y la ropa nueva Y la ropa nueva Lo deja uno Todo rasgado A veces Los zapatos Nuevos Lo dejan A uno Con los grandes Cabinos Ahí Y los viejitos Los mete a uno Y hace uno Los dedos Así ¿Cuál es el problema? Esta carne Ya no se va a lucir Aquí Este que ustedes ven Usaba camisas abiertas En el cuello Ve hasta acá Y acá trae Unas cosas Colgadas Aquí de colores Pura vanidad Así es Aleluya El día que el Señor Me tocó Me dijo Mira Esto es lo que llena Aleluya Y ahí con cualquier cosa Que traiga encima Aleluya Me siento bien Así es Acá adentro Hay uno que quiere Vestirse de santidad Aleluya Acá adentro Hay uno que debe Vestirse Con ropas de Dios Aleluya Aleluya Y que sirve Acá con vestidos Hermosos Con fuera Y con dentro Cada tiempo ¿Por qué sirve Que por fuera Será hermoso Y que le conozca Que por dentro Está horrible No ha conocido Usted Personas muy hermosas Hombres Muy bien parecidos Hombres Que uno dice Que bárbaro Que ese hombre Que bien parecido está A veces los mismos Hombres Reconocemos Y decimos Ese hombre Que tipo Decimos en México Que guapo Este ese hombre Uno de hombre Lo reconoce Hombre es bien Tan parecido Pero son tan pedantes Tan increíbles Tan horribles Por dentro Que hay unos Peros Con toda la mano Y cuando uno Los mata Son tan bonitos Porque presentan Lo de adentro Presentan su alma Presentan su alma Presentan lo que está De adentro Eso es lo que Dios Da Tenga la mano Señor por todos Recuerde adentro Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído De adentro Si vosotros Si vosotros Permaneciereis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Como el Señor Quería Que le fueran Fieles Todos los días Ustedes Permanezcan Y siempre Voy a estar Delante de ustedes Ustedes Manténganse En mi palabra Dios Seré Su maestro Todos los días Cuando uno Hace la voluntad De Dios Nunca está solo En los momentos Difíciles Ahí está el maestro Ahí está el Señor No lo vemos Pero cuando comenzamos A hablar con Él Sentimos sus caricias Sentimos su respuesta No nos habla Pero cuando nos levantamos Después de haber Orado Y haber llorado Sentimos Que estuvo Con nosotros Sentimos Tranquilidad Seguridad Si permanecéis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Hermanos No hay otro camino Y yo se los digo Todavía hasta el día De hoy Desde hace 15 años El día Que el hermano Rodríguez Ya no les hable De esto El día Que el hermano Rodríguez Ya no hable Contra el pecado Es porque Ya se vendió Al pecado Muchos ya no Pueden hablar Porque ya les llenaron Al precio Hay muchos Hay muchos Que en un tiempo Predicaban Contra el pecado Y de pronto Quieren acomodar Las cosas diferentes En sus predicaciones Como que comienzan A justificar Al pecador Como que comienzan A abrir otro camino No hay otro camino La Biblia dice Que sin santidad Nadie va a ver Ase La Biblia dice Que sin apartarse Sin santificarse Sin refugiarse En la vida de Dios Nadie lo va a ver Nadie lo va a ver Quiere decir Que hay que permanecer En ese camino Hay que permanecer Creyendo Hermano Hermana Que estás aquí Escúchame por favor En esta congregación Nadie se va a perder Por falta de dirección Nadie se va a perder Por falta de exhortación Tenemos que ser fieles Al Señor Y dale gracias a Dios Porque hay quien Te despierte todavía Y que a ese que te habla Dios ha tenido misericordia Y lo despierta todavía Lucas capítulo 22 Y verso 19 Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es Mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria De mí ¿Qué quiere decir La participación De la cena Del Señor? Quiere decir Que recordemos Que Él se dio Por nosotros Y que el comer Beber el pan Y beber el vino Es un símbolo De alimentarnos Del Señor Y que cada vez Que se haga Ese acto Dijo el Señor Háganlo en memoria De mí Acuérdense de mí Cuando ustedes Lo hagan Acuérdense de mí El acto literal No es tan valioso Como el espiritual O sea Que lo que nosotros Tomáramos Literalmente De nada sirve Si no lo tomamos Espiritualmente Hay muchos lugares Donde se hace La cena Cada ocho días O cada mes Es bueno Recordar al Señor Pero ¿De qué sirve Cuando no se recuerda Acá? Para que tanta Hipocresía Si adentro No se recuerda No quiero decirle Hipócritas A los que lo hacen Pero si les quiero Decir que si lo hacen Lo hagan de corazón A mí a veces Me preguntan Hermano ¿Por qué no hace Frecuentemente La cena? Y le digo Si cada noche Los invito A que coman Del Señor Si cada noche Los invito A que se llenen De Dios Si cada noche Los invito A que se alimenten Del cordero El Señor El Señor dijo Cuando coman La comida Del Señor El Señor Jesús dijo Cuando participen De la cena Del Señor Acuérdense De mí Háganlo En memoria Mial Háganlo Recordándome Hermano Hermana Cada cuando Coma Es de Dios Será cada mes Cada cuando Te alimentas Del Señor Cada cuando Participas Del Señor Cada vez Que participes Acuérdate De Él Cada vez Que te acuerdes De Él Participa De ese Alimento Espiritual Que precioso Es cuando El Señor Dice Acuérdate De mí Cada vez Que participes Cada vez Que participes Acuérdate De mí Y cada vez Que te acuerdes De mí Participa Hermanos Cada día Nosotros Tenemos Que comunicarnos Con Dios En memoria De Jesús Cada vez Tenemos Que tener Esa comunión Con Dios Recordando El sacrificio De Jesús Entonces Quiero decir Que cada día Desde la madrugada Hasta la noche Tú y yo Tenemos Que hacer memoria Del Señor Porque Él es Nuestro alimento Él es Nuestra vida Él es Nuestra fortaleza Que Jesús Este En tu memoria Todos los días A todas horas Porque es por Jesús Que tú y yo Estamos en Dios Es por el sacrificio Vivo Cruento Sacrificio Cruento Quiere decir El sacrificio Donde se derrama La sangre El sacrificio Incruento Es aquel Donde no se derrama Sangre Puede ser De harina Puede ser De otra cosa Pero el sacrificio Que se hizo En favor nuestro Fue un sacrificio Donde un hombre Semejante A nosotros Siendo perfecto Derramó Su sangre Por ti Y por mí Y por eso Dice Cuando hagan esto Háganlo En memoria De mí Quiere decir Nunca te olvides De mí Entonces no podemos Pasar un día Sin acordarnos Del Señor Y no debemos Estar un día Retirado De los caminos Del Señor Y por ello Es que cada día Nosotros tenemos Que estar Recordando al Señor Hermano Hermana Una vez más Te digo Busca Dios Hoy Puede ser Que llegue el día Cuando tú Tengas que moverte A otro lugar Donde haya hombres Que lo que quieren Es un sueldo Y van a predicar 15 minutos Solo te van A leer un libro Solo te van A entretener Entre tanto Que se llega La hora Pero no les va A importar Tu alma Puede ser Que al hermano Rodríguez El Señor Se lo lleve A otro lugar Y los que queden Aquí No busquen A Dios Con todo su corazón Puede ser Que venga Una persecución Un día Y tengamos Que ir Por diferentes Lugares Escúchame Hermano Por favor Y llénate Hoy De Dios Porque no sabes Lo que viene El día de mañana Puede ser Que el día De mañana Te tengas Que enfrentar A muchas luchas Y pruebas De como te vas A enfrentar Si vas conmigo De Dios Después Que te hayas Alimentado Del Señor A donde quiera Que te lleve Yo por ello Cada noche Vengo Y quiero compartir Contigo La palabra Viva Y de ahí No importa Donde vaya Y lo que venga Sobre mi El día Que estaba Para ser Operado En Guadalajara Me iban A anestesiar Y el doctor Estaba Y me hablaba Una cosa Y me hablaba Otra Y me daba Vuelta a la cama Y le digo Bueno A que hora Nos vamos Y me dice Es que Este es nuestro Trabajo Preparar Los antes Y para que me van Preparar O que me van Preparar Pues para que no Vayan nerviosos Y nerviosos Por que Porque la mayoría De la gente Se pone nerviosa Yo me pongo nervioso Por que Y si no volviera A usted Mejor Por que Me voy Me voy con Mi señor ¿Cuál es el problema? Le salgo ganando Si me va a operar Ya Nada más Pongame la anestesia Que no me duela Tante Vámonos Hermanos Hoy tenemos Que llenarnos De Dios Para que tengamos Valor Para enfrentarnos A cualquier cosa Una vez más Hermano Hoy te digo Hermana Hoy te digo Busca de Dios Busca de Dios Si tú no le has Rendido tu vida Al Señor Hermano Hermana Hoy rindesela Si tú le has Dado la espalda Al Señor No te creas De lo que Otros dicen Que al fin Que un día Creíste Y que sigues Salvo Nadie mejor Que tú sabes Que estás mal Y que no tienes Libertad De llamarle A Dios Padre Que no tienes Libertad Para levantar Tus manos Y hablarle Con la misma Confianza Para que Nos engañamos Habrá Personas Que en esta noche No tienen Libertad De levantar Sus manos A Dios Porque han Estado Mal Con Dios Si hay Una persona Levante Su mano Y vaya A ser Levantando Y pase Al frente Posiblemente Diga Me va A juzgar El hermano La gente Se va A reír De mi Ha venido Personas A esta iglesia Que me dicen Hermano En nuestra iglesia Cuando alguien Comete un error Todos se burlan De él Todos Lo señalan Aquí Dios No nos Tiene Para señalar A nadie Porque la Biblia Dice Si alguno Está firme Tenga cuidado Mire y no vaya A caer Hermano Hermana Si no sientes La libertad Para alabar A Dios Hoy Hoy Recibela Hoy pasa Y derrama Tu alma Si no le has Entregado Tu vida Al Señor Pues ya Para que te Estás entreteniendo Hoy pasa Y derrama Tu alma Hermano Hermana En esta noche Fortalecete En el Señor En esta noche Pasa Y levanta Tus manos Y dile Aquí estoy Señor Yo necesito Una bendición Especial Yo necesito Que me fortalezcas Yo necesito Serte fiel Todos los días Esta es la noche De victoria Esta es la noche De victoria Hay gemidos Ya Hay lamentos Ya